Feliz año 2015 Feliz 2015, feliz 2015, feliz 2015, feliz... ¡Feliz año 2015! Un super año nuevo sin felicidad Feliz 2015 Feliz 2015 Feliz 2015 Besos Feliz año 2015 ¡Viva el 2015! ¡Que lo pasáis todos muy bien! Bueno, a ver, hemos salido de 2013 Y hemos pasado dos minutos ¡Canta con la 15! ¡Cojones! ¿Cómo han pasado los años macho? ¿Cómo han pasado los años? ¡Me cago en la hostia! Felicito para que el 2015 sea tan bueno como el 14 y el 13 ¡HAPPY NEW YEAR! 2015, pero que no lo sé decir en inglés ¡Goodbye! ¡Feliz año 2015! Feliz año 2015 Feliz 2015 Feliz 2015 Feliz año 2015 Nos vemos pasado de puta madre Y nos queda otra comida que no lo vamos a pasar doble mejor ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015! 25 de diciembre ¡Pum, pum, pum! ¡Venganos! 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 ¿Vas a felicitar el año nuevo? ¿A qué? ¡A todos los que le dan! ¡Felicidades, patrón! ¡Venganos!